Te dejé partir Y no me importó Tu tristeza y tu llanto Ya no puedo entender Por qué te dije adiós Amándote tanto Una simple discusión Acabó con lo mejor Que me había dado la vida El orgullo me cegó Y no me permitió Detener tu partida Y tarde cuenta me di Que vivir sin ti No tiene sentido Pero no sé qué hacer Para convencer A tu corazón Que vuelva conmigo Ya se doble con orgullo Ha ganado la razón Y con el alma en la mano Te pido perdón Ya se doble con orgullo Estar sin ti No puedo más Vivo tan desesperado Por favor Regresa Ya se doble con orgullo Ya se doble con orgullo Ya se doblegó mi orgullo, ha ganado la razón Y con el alma en la mano, te pido perdón Ya se doblegó mi orgullo, estar sin ti no puedo más Vivo tan desesperado, por favor regresale Vivo tan desesperado, por favor regresale